Todo lo que pasa está en Uruguayaldía.com Uno a uno, el presidente José Mujica saluda a los integrantes de esta comitiva que vino a rendirle homenaje a sus honores militares, exactamente. Gracias. Capitán González. Capitán Covilo. Capitán Orrutia. Listo Macaluzo. Subo oficial Mayor Apazú. Subo oficial Castro. Subo oficial Mayor Alizaga. Capitán Estubarga. Subo oficial Mayor Stemple. Subo oficial Mayor Apazú. Subo oficial Mayor Apazú. Subo oficial Mayor Apazú. Subo oficial Mayor Apazú. Todo lo que pasa está en Uruguayaldía.com